Por supuesto hemos visto partidos interesantes el día de hoy, por ejemplo, pues este triunfo de Suiza sobre Camerún, pero llama la atención que el gol de Envoló, pues bueno, no fue festejado, ¿por qué? Porque este futbolista nació en Camerún y obviamente no quería celebrar este tanto ante el país, que pues obviamente lo vio nacer, aunque hoy representa a la selección de Suiza. Gracias por ver el video.